Los Podcasts de CEIM. Un espacio puesto en marcha por la Confederación Empresarial de Madrid y dirigido a empresarios, directivos, emprendedores y autónomos de la Comunidad de Madrid. Saludos y bienvenidos a los Podcasts de CEIM. Un espacio en el que hablaremos con expertos y profesionales sobre temas de interés para las empresas de Madrid. El programa de hoy lo vamos a dedicar a hablar de fondos europeos porque se escucha mucho hablar de fondos europeos en medios de comunicación, a los políticos. Se puede decir que están de moda, pero hoy en los Podcasts de CEIM vamos a descubrir la realidad que hay detrás. La realidad de cómo funcionan, de si de verdad las empresas están familiarizadas con ellos y de cómo pueden solicitarlos. Para ello tenemos con nosotros en los Podcasts de CEIM a Silvia Pajares, directora de la Oficina Técnica de Proyectos Europeos. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, María. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar con la entrevista, déjame que te presente un poco. Estudiaste Ingeniería de Telecomunicaciones, pero después la vida profesional te ha llevado a centrarte en consultoría y en concreto especializarte en asesoramiento de empresas. Ahora diriges la Oficina Técnica de Proyectos Europeos que tenemos en CEIM en colaboración con la Comunidad de Madrid. En los aproximadamente dos años que he puesto en marcha, la Oficina ha atendido y asesorado a más de 200 empresas y habéis celebrado multitud de jornadas y seminarios informativos sobre fondos europeos. Cuéntanos más. ¿Cómo surge esta iniciativa y qué es lo que hacéis en el día a día en la Oficina? Pues mira, esta iniciativa, que como bien has comentado, es en colaboración entre la Comunidad de Madrid y CEIM, la pusimos en marcha porque habíamos detectado que las empresas necesitaban información y también asesoramiento y acompañamiento en fondos europeos. No solo entender el concepto, sino identificar líneas de financiación, programas y beneficios. Para ello pusimos este departamento conjunto, que es la Oficina Técnica de Proyectos Europeos. ¿Y quién puede beneficiarse de esta oficina? Por ejemplo, una empresa de un barrio madrileño, ¿puede contactar con vosotros? Sí, por supuesto. Cualquier tipo de empresa madrileña es totalmente bienvenida y es nuestro objetivo. Fundamentalmente pymes. Las pymes madrileñas ya sabemos que conforman el principal tejido productivo de Madrid, y de España también, y son nuestro objetivo para que se presenten. Además, pueden ser aquellas que más necesiten de nuestra ayuda a la hora de abordar estos fondos europeos. ¿Y en estos dos años, qué tipo de empresas, qué perfil ha acudido a vosotros? Pues mira, han acudido todo tipo de empresas. También organizaciones empresariales, por supuesto sectoriales y territoriales, fundaciones, hasta universidades, que son muy buenos socios para estas líneas de ayuda. Pero fundamentalmente, como te decía, son pymes y tratamos que sean innovadoras. Esas pymes innovadoras con una fuerte componente tecnológica son aquellas que pueden abordar mejor unas líneas de financiación europeas. Pero pymes innovadoras, empresas innovadoras, hoy día cualquier empresa tiene que ser innovadora para ser competitiva. ¿Podemos perfilar un poco más ese tipo de empresa? Sí, es verdad que es difícil diferenciar que es una pyme innovadora. Para nosotros es una empresa que está buscando una mejora continua, tanto en sus modelos de trabajo y de operación como en su mejora de producto y de servicio. Al final, son empresas que están acostumbradas a trabajar con centros de investigación, a realizar prototipos y su objetivo es cubrir necesidades del mercado que no están cubiertas o que ni siquiera existen. ¿Y cuando contactan con vosotros, tienen claro a qué fondos pueden optar? Como te decía, por supuesto hay empresas con todo tipo de experiencia. Hay empresas que acuden a nosotros y ya se han presentado alguna vez alguna subvención nacional cuya financiación al final viene de Europa. O hay empresas que han presentado directamente proyectos europeos a la comisión. Además, también hay que tener un aspecto a tener en cuenta y es que nuestras empresas quieren financiar sus proyectos en multitud de ámbitos y de sectores. ¿Y qué sectores? ¿Hay algún sector estrella que tenga más oportunidades de optar a los fondos europeos? No, a ver, hay que tener en cuenta las líneas estratégicas de estas líneas de financiación y saber adaptarse, pero es verdad que no hay acotado ningún tipo de sector. Por ejemplo, a nivel nacional, con los famosos fondos Next Generation y ese plan de recuperación, pues los objetivos son la digitalización y la eficiencia energética porque lo manda a Europa. Pero en ese sentido, pues por ejemplo, la digitalización ha sacado el plan de recuperación y el gobierno a través de ese plan de recuperación un kit digital para ayudar a cualquier empresa madrileña de cualquier sector a digitalización, bueno, madrileña y española en general. Y en temas de eficiencia energética, igual, cualquier empresa de cualquier sector puede solicitar esas medidas de eficiencia energética. Desde el punto de vista de proyectos europeos, propiamente dicho, igual, la comisión no acota no acota ningún sector. Puedes cubrir todo tipo de industrias, industria textil, industria aeronáutica, naval, agroalimentaria y también un sector salud o un sector de tecnologías digitales mucho más avanzado. O sea que recibís proyectos de todo tipo. Sí, sí, recibimos proyectos de lo más variopintos, es verdad. O sea, desde empresas o pymes muy pequeñas que al final quieren digitalizar su gestión de redes, su presencia en internet o su analítica de datos, hasta empresas muy avanzadas que nos vienen con unos prototipos de investigación de cómo curar ciertos aspectos en la piel o de cómo incorporar en un vehículo elementos de seguridad vial que no están en el mercado y que pueden ser una revolución. La verdad es que es bonito y es interesante porque hay empresas, como te he dicho, muy innovadoras que nos presentan de todo. Y hablabas antes de que os contactan a veces por los fondos que se escuchan mucho hablar de ellos, los Next Generation, pero hablabas de programas europeos de gestión... Sí, te he comentado unos... Es verdad que los he dejado así caer, pero bueno, te he comentado unos proyectos europeos propiamente dicho o proyectos que vienen de programas europeos de gestión directa. Tiene un nombre un poco raro. Sí, no, es que yo eso no lo había oído nunca. Se habla de Key Digital, de Next Generation, pero... Pero bueno, al final lo que quiere reflejar es que el presupuesto, como buenos fondos europeos, efectivamente viene de la Comisión Europea, pero es que además es la propia Comisión y sus entidades la que gestionan esos proyectos europeos. Son distintos, ahí es donde pedíamos a esa empresa innovadora, tienen unas reglas del juego distinto y son proyectos muy bonitos, pero muy competitivos también. Reglas del juego, dices. Es como jugar en casa, ¿no? O jugar la Liga Europea. Efectivamente. Voy a hacer mía una frase de muchísimos expertos que al final, hacer que sobre todo las empresas de esa entidad se presenten a estos proyectos de programas europeos de gestión directa, es jugar la Champions. Voy a hacer una analogía al fútbol. Es jugar la Champions League porque juegas con los mejores de Europa. Es muy interesante y muy competitivo, pero hay que ser el mejor para ganar. Claro, por eso es difícil ganar, al menos a la primera. Hay que entrenar mucho, ¿no? Totalmente, hay que tener un buen equipo. Es muy importante el proyecto, pero también es muy importante el equipo. Con equipo me refiero a que estos proyectos europeos de gestión directa, normalmente, casi todos los programas, te piden que configures un consorcio. Un consorcio es que agrupes diferentes entidades que tienen que ser europeas, no vale que vayas con un consorcio solo de España, y formes el mejor equipo para hacer un proyecto que le presentes a la Comisión Europea. Al final tiene que ser lo más paneuropeo, vamos a decir, posible. Y vosotros sois como el entrenador de ese equipo, ¿no? Bueno, ya quisiéramos, sí. Entonces, ¿vosotros ayudáis a esas empresas a conseguir socios europeos? Más que la voz, en ese sentido. Sí, uno de los puntos importantes de la oficina y que más nos piden las empresas es que les ayudemos a buscar socios para configurar ese equipo. A la hora de lanzar un proyecto hay muchas empresas que a lo mejor ya han participado y ya conocen otros socios, pero te falta una universidad o otra empresa que te pueda implantar el prototipo en otra zona de Europa. Y esa parte de cómo configurar ese consorcio y hacerlo lo más abierto posible, pero que cada uno tenga un rol, es muy importante. Además, también desde la oficina, ya aprovecho y meto la cuña, les ayudamos en la parte de cómo elaborar esa memoria técnica y ese proyecto. Al final, lo importante es europeizar el proyecto y que tu proyecto, que para ti es ganador, el evaluador de la Comisión Europea, que te lo vaya a leer, lo entienda y para él sea ganador también. ¿Y los tips? ¿Sólo los tenéis vosotros? Por lo tanto, tiene que contactar con vosotros para poder ganar esas Champions de fondos europeos. Tenemos algunos tips. Efectivamente, lo importante es el proyecto y que la empresa tenga un proyecto innovador, rompedor y ganador. Pero luego les podemos ayudar con ciertos aspectos para mejorar esa puntuación, que es que al final es una valoración muy importante. Entonces, ¿qué tres cualidades debería tener una empresa para poder optar a estos fondos europeos? Pues mira, voy a volver a repetirme, pero bueno, para mí la primera es que las empresas sean valientes, sean muy innovadoras, tengan proyectos diferentes y proyectos además que tengan un poco de riesgo para poder solicitar esa ayuda a la Comisión Europea. La segunda es que sean empresas muy dinámicas, porque al final tienen que incorporarse a un grupo de trabajo europeo con muchas entidades que a lo mejor ni siquiera conocen y nunca han trabajado con ellas y se tienen que adaptar a esa forma de trabajar y a grupos de trabajo, pues donde hay que hacerlo en inglés y a lo mejor te tienes que ir a Bruselas a preparar una reunión de trabajo y oye, pues es interesante. Y la última y la más importante de todas es que sean excelentes, ¿vale? Tienen que ser empresas con un proyecto ganador y un equipo excelente, porque si no la Champions no se gana. Solo juegan los mejores, ¿no? Solo juegan los mejores. En definitiva, necesitamos empresas valientes, dinámicas y excelentes, lo que resume en su totalidad el tejido productivo madrileño. Solo hay que creérselo. Claro. Bueno, Silvia, creo que nos has ayudado mucho a comprender más lo que son los fondos europeos y lo que conlleva para las empresas de Madrid, pero seguro que por ahí quedan empresas todavía un poco perdidas y que quieren más información. ¿Las animamos a que se pongan en contacto con la oficina técnica de Proyectos Europeos? Sí, sí, por supuesto. Les vamos a tratar de dar un trato personalizado. Atendemos a todas las empresas y analizamos en una primera reunión cuál es su necesidad. Y además, bueno, pues podríamos presumir un poco de que somos la única ventanilla que hay en la Comunidad de Madrid para prestar un servicio integral a empresas sobre fondos europeos. Bueno, pues ya lo habéis escuchado. Todas las empresas madrileñas podéis contactar con la oficina técnica de Proyectos Europeos y lo podéis hacer a través del teléfono 91415317 o a través del correo fondose.cein.es Muchas gracias por habernos escuchado y os esperamos en el próximo programa de los podcast de CEIN.